Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para el mes de julio, ya sea que estés en relación, que estés tu soltero. Recuerda que las energías cambian cada día, por lo tanto esto es como analizar cómo va a ser tu situación a partir de tus energías actuales. Pero como te digo, las energías de un rato a otro cambian y cambian bastante. Por lo tanto, signo de Aries, vamos a ver cómo se va a desarrollar tu situación por semanas, que digamos por semanas, pero que recuerda que igualmente cada semana hacemos muchas lecturas para clarificar este tema y muchos más. Vamos allá. Empezamos. Buena dama, mensaje inquietante, señorita rica y hurto. Signo de Aries para, bueno, yo te veo como que puede haber una situación, ¿vale? Puede haber una situación, aquí hay un grupo de vosotros en el que te veo hablar con una señora, aquí me están hablando de una señora, esto puede ser una amiga tuya, puede ser tu madre, puede ser quien sea con quien tú estás hablando acerca de una situación o acerca de tus situaciones en general. Veo como que puedes llegar a recibir cierta noticia que te vaya a inquietar un poquito, más que inquietar, esto lo que va a hacer es cambiar un poquito tu opinión. A mejor, a peor, no lo sé, esto es general, cambiar tu opinión y hasta vamos a clarificarlo con este tarot. Para un grupo de vosotros es como que a lo mejor estás conociendo a una persona y esta persona como que vaya a querer tener algo contigo oculto. Y bueno, yo por lo que veo como que muchos de vosotros a lo mejor estáis ahí como que nos llegáis a sentir súper cómodos, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, como que la otra parte no va a querer publicar o como que no va a querer salir, vamos a decir así en plan, esta es mi pareja actual. Signo de Aries para otros de vosotros, como que hay una, para la gente que ya está en una relación, puede haber una señora a tu alrededor que te está hablando, que te está aconsejando para que te despiertes, para que abras los ojos, para que, no sé, que tomes algún tipo de solución, lo que sea, porque puede haber una persona aparte que se quiera meter en esta relación y esto no tiene por qué ser una amante, sí o sí, a pesar de que tengo estas energías aquí. Esto puede ser una amistad, una hija, una madre, quien sea, y como que se está metiendo en esta relación porque al final esta línea se cierra con la carta de hurto. Y hurto por lo mires por donde lo mires, es una energía de hurto y punto. Esto es una energía signo de Aries de que, bueno, hay que ir con mucho ojo, sencillamente hay que escuchar este tipo de consejo. No veo como que vaya, no veo que vaya a pasar mucha cosa, no. Para nada. Yo lo que debo decir, si no de Aries, que si tú vas a conocer una persona nueva durante este mes de julio, mucho cuidado porque esta persona puede estar casada, puede tener algún asunto aparte, puede decir tan mejor como que su matrimonio está un poquito ya muerto, ya sea hombre o mujer, repito, da igual. Mucho cuidado porque eso va a ser una mentira. Va a ser mentira eso. Y tú como que te veo con esa curiosidad de querer saber, de querer saber, esta persona puede estar lo típico, vamos a salir, vamos a cenar aquí, te estoy regalando esto, lo otro. Y como que puede, como que quiere llegar a cerrarte los ojos un poquito a base de eso, ¿vale? Como si es tu relación, da igual. Así que bueno, vamos a clarificar con este tarot, signo de Aries, a ver que se viene, después sacaremos unas cartitas del Enormand, del otro, a ver que te dicen. Bien, Aries, sol, lunas, teniente y venus, en el amor para el mes de julio. Gracias. El 2 de copas, la reina de espadas, el paje de oros, justamente aquí, y el 2 de bastos. Vamos allá, signo de Aries. Aquí veo como que realmente que hay unas energías de llevarte súper bien con una persona que hay a tu alrededor. Hay unas energías de cita, hay unas energías de salir. Hay alguien que te está aconsejando de salir un poquito más con la pareja o sencillamente de quedar con una persona que tú estás conociendo. Tengo unas energías de conocer a una persona. Y para muchos de vosotros esto puede ser mediante alguien que tú conoces, ¿vale? Una amistad en común, su colega, su compañero, quien sea. Pero que, bueno, veo como que signo de Aries debido a cierta, como te he dicho antes, a cierta noticia, a lugar así que te vaya a inquietar un poquito, te veo actuar con cierta tensión, ¿vale? Te veo actuar con cierta tensión, ya sea que esto ya has vivido una situación similar de antes, ya sea que has llegado a conocer a una persona y había algo que no te encajaba, o que en esta relación actual tú ya a lo mejor ha habido, ha habido algo, ¿vale? Porque veo como que estás actuando con un poquito de tensión, pero más que tensión, esto es mucha seriedad, esto es mucha frialdad, esto es mucha objetividad. Signo de Aries, no veo que vaya a pasar nada más allá, pero bueno. Tengo las energías de un paje de oros. Y esto, signo de Aries, estamos hablando de una reconciliación, de un acercamiento, de una persona que quiere endulzarte, como te he dicho antes, porque este es la energía de paje de oros en el amor. Es una persona que te conquista, pero que esa conquista no dura mucho tiempo. Es como, por ejemplo, estar con el jijiji, jajaja, con el vino, pues el vino tampoco es que va a tener una duración muy larga. Lo que vaya a durar eso, ya sea que la pareja, a lo mejor, como que te quiere cerrar los ojos a cierta realidad, o una persona que tú estás conociendo y como que no quiere que veas cierta cosa, tengo unas energías de mucha diversión, de este tipo de cosas, pero que esta persona sabe que haga lo que haga no te va a durar toda la vida, por lo tanto vas a volver a sacar ese tema y tal. Con un 2 de bastos, esto, signo de Aries, te está invitando a que hables, a que te abras, a que digas realmente lo que te inquieta. No te lo calles, no te lo calles, yo creo que has aprendido a base de mucha situación a no guardarte las cosas, porque así evitas vivir el conflicto tú, porque si existe, existe, hay que hablarlo, pues se habla. Veo que signo de Aries, como te he dicho, hay que compartir este tipo de preocupación, este tipo de cosa, porque tengo unas energías de, te tengo un poquito alerta, te tengo un poquito esperando, te tengo como en plan, sé que esto va a salir por sí solo, sé que esto se va a aclarar, sé que esto al final se va a ver, por lo tanto, como que estás un poquito ahí, como te he dicho, inquieto, pero observando. Ay, 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 Aries, yo te digo que lo que hay, lo hay. A lo mejor esto es espejo, no se aplicará a tu situación, porque un 10 de espadas, claramente esto es una persona que se está dando cuenta de una cosa que tiene que ver con la otra parte y no le va a gustar para nada, no le va a gustar, esto puede que no sea tan, 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 tanta cosa, o sea que esto a lo mejor es una cosa simple, pero como que esto a ti ya te despierta cierta preocupación que tenías ahí supiacente, pero que ya te digo que yo te voy a decir lo que veo. Lo que veo es signo de Aries, cambios. Resumiendo, si tú estás en una relación, cuidado, haz caso a cualquier tipo de consejo que vayas a recibir o lo que sea. Signo de Aries, porque puede que haya alguien que se esté metiendo en esta relación, veo que sí, que vaya a pasar o no, como te he dicho, las energías cambian cada día, por lo tanto puede que esto cambie mañana o pasado y como te he dicho estaremos haciendo más lecturas y para la gente que está conociendo a una persona, mucho cuidado que esta persona te oculta un secreto y no te lo va a querer confesar, no te lo va a querer confesar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la verdad es que no está buscando una relación, sería obvio, porque ya está en una relación. ¿Cómo es que iba a buscarse otra? ¿Iba a ser esto un...? En fin. Vamos a ver ahora unas cartitas más que te tienen que decir y después la verdad oculta. La cigüeña, pues mira, esto es una señal de cambio en esta situación, signo de Aries en tu vida amorosa, esto es un cambio total, toda tu situación, vamos a decir de pareja, toda tu relación, toda tu vida romántica que digamos va a cambiar, pero también te están hablando de la llegada de una nueva persona, por lo tanto para la gente que no quiera estar en esta relación, ya sea la pareja o que estás conociendo a alguien, yo no estoy invitando a nada, pero la carta claramente se está diciendo la llegada de una persona nueva, de unas amistades que después se pueden llegar, bueno, que puede llegar a haber algo más que una simple amistad. La otra cartita, a ver, la buena suerte. Tienes aquí signo de Aries, una energía, pues la verdad es que augura mucha felicidad, augura la buena dicha, augura, vamos a decir, ese potencial que hayas a veces en una persona o sencillamente en una relación, como si esto es amistad. Yo lo veo que es algo mucho más Aries, esto lo que te está diciendo es que no te enredes, no te enredes, repito. Y los lirios, unas cartas magníficas que te está hablando aquí de mucha pureza, de mucha pasión. Vamos a decir que vas a tener en una relación muchísima pasión, mucho amor, mucha buena suerte, mucha dicha de esos amores jóvenes, y aunque tengas 25 años, ni aunque tú tengas aquí 105 años, como ese verdadero Aries, el divertido. Vamos a decir, ese Aries a lo mejor que le apetece todavía vivir muchas cosas, las vas a tener con una persona que va a estar así cerquita de ti, cerquita. Pero antes hay que entender algo de esta situación, saber qué es lo que vas a aceptar y lo que no. ¿Vale? Porque mucha gente dice, ya, pero es que me dijo que se iban a divorciar, por ejemplo, esto y lo otro. Bueno, no te estoy diciendo ni que sí, ni que no, pero... Bueno, sí que te digo que no va a pasar. Eso que te dicen, no, no va a pasar, porque lo están ocultando. Y si ya te oculto una cosa, vete a saber qué más oculta. Vamos allá, signo de Aries. Y de verdad, no es que quiera yo meter cizaña, pero es que se ha visto que no... Y de dónde no hay, no se puede sacar. La primera carta te está diciendo que te he dejado antes de que pudieras dejarme. Y la otra carta... Esta es tuya. Esta es tuya. Voy a decir que esta es tuya la carta que está diciendo que ahora mismo estás llegando a ser una mejor versión de ti mismo. Sí, porque justamente ahora lo estoy diciendo que ahora tu versión no es buena y tal, pero todo el mundo estamos evolucionando. Y se va a ver el resultado de tu evolución una vez que superes esta situación, porque sí que vas a tener todo eso que tú andas buscando al mejor. Y que andas buscando todo el mundo, que es la paz, la buena dicha. No todo el mundo busca pareja, pero si la hay en armonía, pues, ¿por qué no? En fin, Aries, esta es tu lectura a base de tu energía actual. Todo cambia, todo puede cambiar de un rato a otro. Así que, bueno, déjame saber ahí abajo si te he aplicado o no. Gracias, Mir, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. 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 Chao.